Amigos y amigas del Bochilero 1413, hoy me encuentro bendecido con nuestro Señor Jesucristo de estar un día más. Y qué bien, acompañado de una linda princesa que será coronada como reina de sus festejos de la Feria Patronal de Mercedes Ocotepec. Buenos días, Stephanie. ¿Cómo amaneció? Muy buenos días. En primer lugar, dar gracias a Dios por permitirme un nuevo amanecer. También estoy muy agradecida con usted por permitirme esta linda mañana estar aquí presente. Mi coronación se llevará a cabo el día domingo 24 de septiembre a las 7 de la noche. Stephanie, cuando usted la selecciona como candidata para esta elección, ¿cómo se sintió? Porque recuerda que iban a haber más candidatos, ¿verdad? Y no sé si era a través de votos o de dinero. No, era por jurado. Y pues la verdad, llevábamos, bueno, había muchas chicas hermosas para que uno se sentía nervioso porque al ver tanta hermosura uno dice, pues, ay no. Sí, la competencia. Ajá, la competencia, exacto. Y luego, ya estando en lo que es el evento, que fue este fin de semana, ¿verdad? Sí, el sábado. ¿Cómo se sintió una vez más? Pues, en parte me sentí muy apoyada, muy apoyada por mis amigos, familiares. Estoy muy agradecida con todos, con todos por verme apoyado. Así que les invitamos para el domingo, ¿verdad? El domingo. Será la coronación de su majestad, ¿tu nombre? Stephanie. Stephanie, mire, aquí donde estoy ubicado es el escenario donde se van a desarrollar los actos, ¿verdad? Exacto, aquí. Ahora, continuemos, Stephanie, en su tiempo libre, ¿qué hace? Pues, en tiempo libre, a mí me gusta trabajar, ayudar a las personas, me gusta más compartir tiempo con las personas mayores, conversar con ellas y que ellas me aconsejen a mí y me gusta ayudarlas mucho. Mire, qué bonito, ¿verdad? De ver a jóvenes con una idea muy positiva, ¿verdad? Altruista. Y queremos pedir disculpas ya que, pues, aquí corre bastante viento, ¿verdad? Mire, cuénteme, sigamos un poco. ¿Qué es lo que pasa a tiempos? ¿Qué más le gusta, verdaderamente, aparte de hacer otras actividades? Pues, a mí me gusta mucho el fútbol. En mis tiempos libres yo voy a jugar con mis amigos, mis amigas, vamos a jugar. ¿Está en el colegio, no? Eh, no. Qué bonito, mire, hace ejercicio, física, y eso es bien bonito porque verdaderamente nos ayuda mentalmente, psicológicamente y también físicamente. Exacto, físicamente. ¿Qué le diría a los jóvenes? Porque la van a ver en diferentes lugares del mundo. Recuerde que la juventud es parte importante de los pueblos, así como ustedes. Exacto. Yo el consejo que le doy a todos los jóvenes es que luchen por sus sueños, que no se rindan, que crezcan día a día. La dificultad de ustedes sigan, sigan por sus sueños. Qué bonito, ¿verdad? Escuchar esas palabras, ¿verdad? Motivadoras. Y cómo fue el apoyo de sus padres, especialmente cuando se enteraron de que usted va a ser la digna representante del pueblo. Porque cuando se habla de una reina, es la que representa al pueblo, no solamente en una feria, sino que en cualquier evento. Exacto. Pues ellos están muy contentos desde el principio, ellos me apoyaron. Mi madre, mi padre, mis hermanos, todos, todos me apoyaron. Sabemos de que ya Mercedes está de feria, ¿verdad? Exacto. No sé qué actividades, vamos a hablar con el comité de festejos para invitarlos a ustedes, que nos ven a través del mochilero 1413, aquí en Mercedes, pues vénganse en las noches. Yo creo que van a haber varias actividades. Van a haber varias actividades, comenzar desde mañana. Mire que bien, así hay que alistarse. Y bueno, en la noche creo que hace frío, ¿verdad? Sí. Y también les invito a que visiten Mercedes, porque aquí hay un beneficio de café, donde hace café bien rico, ¿verdad? Exacto, está el beneficio Coca-Mol, la cooperativa, y en fin, hay muchos lugares más. Para que vengan a disfrutar. Y algo interesante, amables suscriptores, es que estamos cerquita de la frontera, ¿verdad? Exacto. Hay un lugar turístico hermoso, hermoso. Pueden venir a disfrutar un día exagerado aquí, es hermosura. Bueno, de veras que es motivante. Esperamos, si Dios permite, pues nosotros acompañarla en lo que va a ser el cortejo de su majestad, que yo creo que ya está todo listo y preparado. Sí, exacto, ya tenemos todo listo. Y iniciará a las siete. Aquí donde estamos ubicados será su coronación. Exacto, aquí. ¿La va a coronar la sucesora del año pasado? Sí, la reina saliente. Bueno, vamos a tratar de ver si conversamos con ella, ¿verdad? ¿Dónde vive ella? Ella vive en el barrio Lindavista. Ah, mire, vamos a ubicarla para ver cuáles son sus palabras, porque reinó un año. Sí, exacto, un año. Bueno, y como ella nos dice verdaderamente que va a participar en diferentes actividades, pues sobre todo apoyar lo que es Mercedes Ocotepec, que es una de las buenas iniciativas en diferentes actividades sociales, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Sus palabras finales? Pues que muchas gracias, gracias a todos por el apoyo que me brindaron y también invitarlos, invitarlos, no se pueden perder. Será el día domingo 24 de septiembre a las 7 de la noche. Están todos invitados y muchas gracias. Bueno, así que para mí ha sido un enorme placer de haber estado con esta hermosa jovencita que se convertirá el próximo domingo en la reina de los festejos patronales dedicado a la Virgen de las Mercedes, ¿verdad? Exacto. Así que ya la invitación está y gracias a ustedes. Así que continúe con el mochilero 1437. Usted se va a suscribir, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, bendiciones. Felicidades y ya sabe, síganos porque tenemos un especial de Mercedes Ocotepec. ¡Viva! ¡Su música! ¡Sus tradiciones! ¡Su gente! ¡Hueva! ¡Hueva! Si grita para amarte nació mi corazón Si grita para amarte nació mi corazón Y si sabes querer, y si sabes amar Y si sabes sentir, acuérdate de mí Cantó, cantó, cantó Pendo, 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 diga por la babina Eeeh, diga por la babina Pendo, 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 diga por la babina Eeeh, diga por la babina ¡Epa! No hay otro pueblo más macho Que el pueblo castracho Del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho Que el pueblo castracho Del cual vengo yo ¡Eeeh, diga por la babina ¡Eeeh, diga por la babina ¡Eeeh, diga por la babina No hay otro pueblo más macho Que el pueblo castracho Del cual vengo yo ¡Eeeh, diga por la babina 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 Como yo conozco el mundo y a cualquiera doy razón Hoy a todos le pregunto si conoce mi nación Donde si hay lluvia de veces, cual milagro celestial Donde está una virgencita madre y reina nacional En Honduras, Honduras, en Honduras, en Honduras Doble cuna de Francisco Morazal En Honduras, Honduras, en Honduras, en Honduras Doble cuna de Francisco Morazal Y que vivan Honduras Su danza pornórica, su danza carífuna ¡Epa!